¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Deberé amar a mis sueños si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso No te vayas nunca, no hay por qué no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí me quema el aire Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No te vayas nunca, no hay por qué no No te vayas nunca, no hay por qué no No te vayas nunca, no hay por qué te vas No te vayas nunca, no hay por qué te vas